Que la felicidad entre en cada uno de sus hogares, que la paz y el amor vivan en los corazones de todos. Nuestros mejores deseos de felicidad y armonía para todas las familias que en espíritu se reúnen para celebrar el tiempo de esperanza, de aprender del pasado, de actuar en el presente y de planear para el futuro. Por supuesto, y hay que decirlo, aún tenemos desafíos. Los estamos enfrentando con visión y determinación. Aprovechemos las posibilidades que, entre todos, estamos generando. Les deseamos un gran año nuevo 2021, pleno de salud, felicidad y éxito. En el Gobierno Municipal de Xtlahuacán de los Membrillos, estamos decididos a seguir transformando cada rincón de nuestra demarcación. Estamos abriendo caminos hacia nuevos horizontes, para juntos escribir más historias de éxito y demostrar que todo es posible. Iniciemos el 2021 con renovado entusiasmo y los mejores propósitos.